Tres personas que se movilizaban a bordo de un motocarro fueron arrolladas cuando transitaban por zona rural del municipio de San Diego. Entre los heridos hay un menor de 10 años y dos adultos. No se mueva, no se mueva. No se mueva, te esté tranquilo. No se mueva. Tres personas que se movilizaban en un motocarro resultaron heridas en un accidente de tránsito la noche de ayer lunes en zona rural del municipio de San Diego. Entre los heridos se encuentra una niña de 10 años, una mujer y un hombre de edad. Este último conducía la moto de servicio monotaxi que al parecer fue arrollada de frente por un vehículo. El accidente ocurrió a un kilómetro del restaurante La Fonda Paisa hasta donde llegó una ambulancia para trasladar a los heridos hacia un centro asistencial en San Diego Cesar para las primeras atenciones médicas. Es recurrente que este tipo de accidentes se presenten en dicha zona ya que transitan sin la luz de señalización respectiva este tipo de vehículos de servicio público. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.